Bueno, vamos a hacer la nota sobre el cartel que está acá en la plaza del tanque, ya que han sacado las raccomanías y vamos a poner otras nuevas, es la tercera vez que lo pongo. Y vamos a acionar un micrófono inalámbrico, así que todo sea una inversión para lograr evitar que los políticos nos manipulen. Estamos invirtiendo, no estamos gastando plata, estamos invirtiendo, después cuando llegue un momento, el municipio o el intendente mismo personalmente va a pagar lo que responde. Bueno, vamos a probar esto, iría acá. Y ahora supuestamente se escucha mejor, ¿no? Hola, 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 hola. Quiero que ahora se escuche mejor, ¿no? ¿Se escucha mejor? A ver, salido, funciona esto. Bueno, supuestamente se escucha bien el micrófono, aunque esté acá, se tiene que escuchar bien, ¿no? Espero que sí. Es una inversión que hice para lograr mejores videos. Vamos a tratar de quitar el papel este. Es bastante complicado porque está cortado por varias partes. Y estas son las normas que obligan a los privados, las obras que hacen, los carteres que son de un metro por 70 centímetros en blanco y negro. Eso es lo que obligan a los privados. Entonces, ¿por qué no también a los políticos? Ya que, según la Constitución, en el artículo 16, todos somos iguales ante la ley. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿por qué no hacen las cosas que tienen que hacer y por qué no...? Voy a buscar el teléfono. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no me llaman para debatir? Ya sabemos que el Consejo de Liberante, cuando uno pide a la Banca 21, es muy difícil que te den bola. Más cuando estás solo. Por más que digas la verdad, si estás solo, la justicia parece que no funciona. La Argentina no funciona, hay que juntarse. Y eso es lo que genera, al final, son dependencias de algún líder en particular que junte a todo lo demás. Por lo tanto, volvemos al mismo de siempre. La forma en que la sociedad se maneja mejor es respetando al individuo, sea quien sea, y darle la posibilidad para lograr compartir la verdad y debatirla. Esa es la única forma en que el país puede funcionar. Entonces, si queremos vivir bien, bien, en libertad, hagámoslo en todo sentido, no a medias. Bien, bueno, acá hay... Ah, mirá vos, acá alguien... Este no estaba, este graffiti no estaba, ¿sí? Este graffiti no estaba, lo han puesto ahora, así que voy a escribir enfrente de este graffiti. Bueno, que sigan pintando grafitis me parece fantástico, porque este cartel es ilegal, no debería estar, así que sigan pintando con grafitis más grande todavía, tapen todo. Hasta que sea tan, tan, tan horrible que no tenga más rápido que sacarlo. Bueno, voy a poner la leyenda que corresponde en función a que estos carteles son ilegales y el Estado no compite con nadie, por lo tanto, no tiene que poner publicidad. ¿Se entiende, señor Intendente? ¿Pero qué tiene en la cabeza? Díganme en serio, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué se cree que es usted? ¿Que tiene derecho a hacer lo que se le da la gana? Porque sinceramente yo creo que estos abusos son parte del germen de la corrupción que provoca la pobreza y provoca la muerte de muchas personas por falta de alimentación o por falta de cuidado, salud. Entonces, desatender esto me parece que es tan grave como dejar morir a la gente, dejar que la gente muera porque los políticos abusan de nosotros, empezando por acá. Si no corregimos esto, no vamos a poder corregir las altas corrupciones que obviamente serán en las obras públicas que ya sabemos, ¿no? Y bueno, en todo caso, el que quiera aportar algo, le doy la cuenta mía, ¿sí? Y ahí será hasta la próxima, espero que lo saquen pronto. Y cuando lo saquen, van a ver la libertad que uno ejerce viendo el espacio libre, sin esto que molesta la visual del parque, ¿sí? Que se todo para bien, nuevamente. Chau, chau.